ok ok este es el vídeo número 227 del curso de fase api seguimos adelante en el vídeo anterior aprendimos a utilizar la clase right direct response que va así que básicamente permite redireccionar a una url específica agregaré aquí una documentación listo vale right direct to a website site, haré aquí un commit que diga documentación para la función de redireccionamiento ya está vale entonces aquí observemos que la clase right direct response va directamente en el parámetro response class la clase que indica el tipo de respuesta que dará esta función de operación de ruta qué más podemos encontrar aquí como explicación si hacemos ese tipo de operación luego podemos retornar la url directamente desde la función de operación de ruta como viene aquí entonces no es necesario crear un objeto right direct response utilizando este mecanismo en la instrucción return en este caso el código de estado será eh el código de estado que es usado eh será por defecto el que el que tiene especificado right direct response el cual es 307 podemos usar el parámetro código de estado combinado con el parámetro response class como se muestra aquí mismo aquí está el código de estado 302 repliquemos este ejemplo a ver un nuevo archivo ex 0 9 0 9 perdón eh status code response punto p y vale entonces desde como está esto ahí import from fast api importamos la clase fast api desde fast api punto responses red direct response creamos un objeto fast api e indicamos este decorador tenemos aquí pydantic pydantic response class redirect status code 302 y ahora el signature de la función de operación de ruta redirect pydantic el sitio oficial de pydantic quedaría de esta manera a ver voy a preguntar aquí ee brief brevemente explique los códigos de estado http 302 307 enviamos la solicitud al chat de gpt tenemos aquí la respuesta bueno 302 found este código de estado http significa que la uri del recurso solicitado ha sido cambiada temporalmente espera que futuras solicitudes sigan utilizando la misma uri los navegadores que siguen la redirección automáticamente los navegadores web siguen la redirección automáticamente es decir si solicita una página y recibe un código de estado 302 el navegador se moverá automáticamente a la nueva ubicación esta sería la ubicación original y o la uri digamos inicial automáticamente el navegador se redirecciona a esta url entonces mientras que el código de estado 307 dice que es un redireccionamiento temporal temporary redirect este código de estado es similar al 302 en que indica que el recurso solicitado se encuentra temporalmente en una ubicación diferente y se espera que el cliente siga la nueva url eh proporcionada en la respuesta o sea que esto viene a ser automático y este no sin embargo a diferencia del 302 el método eh http get fox etc para la nueva ubicación debe ser el mismo que el método original de la solicitud en otras palabras si realiza una solicitud post y recibió el código de estado 307 su redireccion también deberá ser una solicitud post debe coincidir el verbo vale es importante mencionar que estos códigos de estado forman parte de los códigos de redireccion http serie 300 bien entonces cancelemos la ejecución del servidor anterior limpiemos aquí la consola ejecutamos este nuevo archivo vale esto lo podemos cerrar esto también y ahora refresquemos actualicemos esta url url tryout execute bueno entonces para hacer la prueba de redireccionamiento copiamos esta url pegamos aquí y nos lleva a docs.pydantic.dev estamos trabajando cuando se realiza este redireccionamiento a pydantic llegamos con la operación de ruta esta que está aquí en la url y luego nos lleva ahí que pasa si abrimos las herramientas de desarrollo pegamos aquí bueno nos ubicamos en la pestaña network puede estar aquí pegamos la url control enter a ver aquí hay manera de decir que que conserve el log otra vez busquemos busquemos la url original entre todo esto esta es la original observemos que el código de estado es 302 la solicitud de tipo GET y los response headers dicen que la nueva ubicación es la url donde nos encontramos ahora mismo claro que aquí hay una diferencia seguramente esta era la dirección original y lo que se ha hecho es redireccionar a esta nueva ubicación busquemos pydantic docs pydantic-docs.helpmanual esta es otra dirección tan 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 aquí ocurre 200 pydantic-docs pero luego se redirecciona a docs.pydantic.dev una dirección un dominio diferente distinto quiero mirar entre lo que hay aquí es posible que este mismo sitio tenga en sí la el redireccionamiento a la nueva dirección es lo que sospecha y llega a este lugar y e internamente se reasigna la url se redirecciona lo cerramos y ya está bien en el siguiente vídeo hablaremos del streaming streaming respawn realizaré aquí un commit código de estado para un redireccionamiento un commit para esta operación ubicando github desktop bien continuaremos en el siguiente en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo